La empresa textil ecuatoriana Pinto, con más de 100 años de presencia en el mercado nacional, esta mañana realizó la inauguración de su local comercial en la ciudad de Puyo. Una bienvenida a todos. Esta inversión, este negocio que ahora les ponemos al servicio de la comunidad es para ustedes, es de ustedes, es un aporte hacia la ciudad, hacia el desarrollo de nuestra provincia, confiando y queriendo que cada día el futuro de nuestra provincia sea más grande. Nosotros llevamos 100 años en el mercado y es un grandísimo honor poder abrir nuestro local aquí en esta grandiosa ciudad. Ha sido una aspiración de mucho tiempo que hoy se culmina y queríamos suplir la necesidad de nuestros clientes que habían requerido siempre Pinto en el Puyo. Los productos son hechos 100% de algodón, lo que hace que sean prendas frescas y cómodas. A su disposición vamos a poner ropa de alta calidad en algodón de muy buena manufactura. Primero vamos a empezar para damas, caballeros e infantes con nuestra nueva línea Pinto Baby y luego posteriormente vamos a traer lo que es línea para niños. El padre Ediberto Villamagua fue el encargado de realizar la bendición de este local comercial. Que el Señor nos cobije con sus bendiciones y que el que inicia esta obra lo lleve a feliz término. En el nombre del Dios Trinitario que es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. Amén. Mónica Mesa en representación de la gobernadora Denise Coca fue la delegada para cortar la cinta y desde el día de hoy Pinto coloca una gran gama de prendas de vestir con excelentes promociones. Informo para Zono Visión, Pablo Lascano.